Hola amigos, me desperté temprano Me metí al mar Cuando ustedes vean este video ya habría ido a Miami, regresado, ido a San Diego, regresado Y con todo este viaje, este video, estaré en Europa Así que, yo también solo me, es que voy de semana santa Solía dar una vuelta, y el mayor no está tan frío En este video, voy a seguir después Bueno Supuestamente mi mamá iba a caminar con mi abuela por la playa, pero ahí no les veo Por ningún lado Miren Miren Hasta allá hay mi señor Bueno, hay mucha gente Miren 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 Ahí está mi mamá Hola Hola ma ¿Se quedan en la banca? ¿Se quedan en la banca? ¿Dónde dejé mis zapatos? No sé, la aldea de la playa, que se están limpiando las plumas, ¿no? Unas poquitas. Unas poquitas. Me encantan las pocas. Mira como caminan. Mira, donde hay pocas hay muchas gallotas. Mira como caminan. 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 Solita. Mira pelicanos. Pelicanos, gaviotas y foco. Sí. Mira una bebé ahí solita. Ay, coquita. ¿Qué? ¡Qué cool! ¡Una poquita! Ya desapareció y ahorita va a volver a salir por quién sabe dónde. Ahí. ¡Ahí no hay delfines! Sí. ¡Ay, ya mira los cuantos! Sí, pero no se ven en el video. Ahí están, sí, sí se ven. Hay muchos delfines. Sí se ven en el video. ¿Ahora se ve la aleta? Sí. En el video también salen los delfines. Pero ¿y la foca dónde quedó? La foca estaba aquí en la orilla. La foca estaba aquí. Hoy sí vuelvo a ver a los delfines con mi teléfono. Que ya los perdí. ¿Ya me he visto a ver a los delfines? Sí, mamá. Se hace frío ahorita. Es que los quiero captar, pero ya no los veo. O sea, sí los vi, pero... Un ratito, ahorita ya no los veo. Ahí están, ahí vienen de regreso. Ya, van a volver a salir entonces. Ah, ya, ya los vi. Ah, ya el guate. Que se transparenta también cuando se baja la ola. Ah, es de arena. ¿Lo ves? ¿Ya? No, pero la foca andaba por ahí. ¿Esta es la foca? No, esa no es la foca, mamá. Pero sí era foca. Sí, era foca. O león marino. Una de dos. Es casi bueno una foca o león marino, ¿no? No, son... Ahí están, sí, miras. También están saliendo en el video. Bien, espérale. Ahí sí vuelven a salir, a respirar. Sí. Ahí está, ya hay otro. Están como por todas partes. ¿Ve? Ahí hay uno, sí. La foca ya desapareció. No, 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 no. Los delfines ya también ya se van. Sí, pero no sabemos si están llegando o si están yendo. Me imagino que a Biela le encantaría trabajar en una cosa de su gordo o de algo así. No, 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 no. No. Gracias.